Mi calle se llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti Tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Y ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación O en la guarida de un león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Y sé qué tengo que decir Mis calles llevan hacia ti Y qué camino hay de seguir Y qué camino hay de seguir